El control Sobre el caso En realidad el fiscal presentará cargos con planes ¿Usted está a salvo? Vamos a ver que sabré las cosas de su habitación Las pusimos en una caja de plástico para usted Está bien, y quise traerle esto Leí ese libro Respeto por la actuación Respecto a lo que hace No ha dejado de hablar sobre eso Tiene que dejarlo entrar ¿Que estás bonito? No Elen lo llevó al cine Pueden dejar eso donde quieran No hay mucho espacio por aquí Lo pondré en este lugar Si hay algo que aprendí de este libro Es que las herramientas Que tiene un actor Son sus Experiencias Vean mi madre ¿Qué hacen con eso? No era el único buscando dentro de ti, Raiden Nosotros buscamos también La muerte de su madre no fue resuelta Fue asesinada por uno de sus novios No necesito saber cuál Y con todo el análisis que hace en su arte Me sorprende que no lo haya adivinado ¿Adivinado qué? Todas las mudanzas que tuvieron Y las cerraduras en la puerta Alguien la estaba acosando ¿Cómo ibas a hacerlo? Vení a ti Aquí está ¿Quién era el acosador? Murió de cáncer a los 40 Algunas personas creen que si alguien vive con culpas Eso lo matará Y a las personas que ama No, ponga eso ahí El miedo en los rostros de las mujeres que acosaban ¿Fue lo que oprimió el botón? Fue así, ¿verdad? Fue como un especificar Lo de la memoria de arriba, ¿no? ¿Es algo que significa mano? Sí, era la misma mirada de su madre Cuando la estaban acosando Es por eso que usted no lo hacía Las batalladas Y las fotos en la habitación Aún después de que cancelaron el video Estaba analizándolo Solo lo sentía Dado Los sentidos Los olores regresan La carne cruda Y la sangre Quería saber ¿Qué significaba eso? ¿No? ¿Quién buen actor no puede ser ignorante De su vida? Lo único problema Fue cuando todo empezó a estar bien para usted Dijo que su esposa quería impedirse Lo sumaste a lo mismo Cuando se asustó Lo sacó de la escuela Y le dejó de sus amigas ¿No tiene recuerdos de eso? ¿De cómo se sentía? Ella me sacó de Star Wars Nunca vi el final de la película Simplemente creí que era mala Sí Se molestó con ella Claro E hizo una revista como que Rompió el juguete que ella le dio Compró este Y lo destruyó Para recordar la ira Para reconstruirla Estaba a punto de saber la verdad Entendió su vida Todo es primera Por eso fue a la habitación De Mega Dolores Daría un riesgo Porque entre más terror para Mega Más progreso para ti No soy el tipo de bestia Que caza a su madre Pero aquí está Durmiendo en el estudio Enruteciéndose con su minicero Y alcohol ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Así pone a su familia a salvo de usted Porque abrió La carga Y ahora no sabe si podrá cerrarla Esa actuación Puedo controlarla Está diciendo sí Usted nos dijo que estaba comprometido con la honestidad La honestidad lo haría un hombre mejor Pero necesita Recordar sus emociones auténticas Necesita Y ella hacía la verdad Nada Yo no Fui a ella a ver Sí, yo creo Eso es lo que de pronto lo sentí Su humildad Mi odio Dijeron que no mantenía muchos novios Dijeron Que había hecho enojar a uno Todo era vencida Y dejaron La maldad Empecé a guardarla A castigarla A mi hercilla A Megan Regresé a la plantinación Mi corazón latía Tan suerte Que creí que todos lo escuchaban No pude dejar la testa en eso Para mí He tenido mall de lo mejor Cook ¿Pero qué Celebrita Que Quero 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 Mi familia llegará pronto Me quiero tener fe Lo llamará más tarde de la temperatura Yo voy a llamar a Aris cuando retrasemos Estará en búsqueda de la verdad No es para los guardes ¡Ay, por Dios! ¿Dónde conseguiste? Ahora sí me van a dar esa beca Tengo que enseñárselo a Cris Y ella no cree en mi madre A Cris no le agrada nada Y esa clínica me hace desprender ¿Tú sientes el mismo día? ¿Estás loco? Jack, el conocerte es lo mejor que me ha sucedido En toda mi vida académica, lo juro ¿Eso es un día? ¿Cómo se trata con eso? ¡Oh, daña! Ven a bailar con los otros ¡Se puede enseñar! ¡Se puede enseñar! ¿Qué es lo que da conmigo? ¿Otra vez? ¡No! ¿Qué es lo que da conmigo? ¡No, yo voy a la suya del punto! ¡Viene la boca! ¡Eso lo juro! ¡Eso baila! ¡Eso es lo que da la última vez! Tiene que intervenir antes de que algo pase ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, no lo hiciste Estaba tirando cosas Estaba en casa Debía saber que está en clase Tú no lo conoces Sé que estaba en la basura Y que te dio un libro muy raro Estaba en la basura ¿Qué tiene de gracioso? No lo entendería Pero es muy dulce Está loco contigo Estaba en casa Istaba que está list Revoluz ¿Está cubierto? Sí, yo tengo a carna al resbalar ¡Criti! ¡Sara! ¡Sigra! ¡Soy yo de Silva! ¡Está hilando aquí! ¿Alguien pasó el movimiento? ¡Fuera! ¿Qué sucede? ¡Suscríbete al canal! Aquí los radianores fueron vaciados Inteligentes El frío mantiene bajo el olor Y no se encuentran los cuerdos El corteo vio a la mayor ¡Sí! Y viernes por la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.